Con todo el yeso de los malos campos, eras único de amor, jardín mojado. Con su llama de los malos cielos, eras rumor de nieve por mi pecho. Cielos y campos anulaban cadenas en mis manos. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Con todo el yeso de los malos campos, eras único de amor, jardín mojado. Con su llama de los malos cielos, eras rumor de nieve por mi pecho. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Campos y cielos anotaban las llagas de mi cuerpo. Más preocupación con todo el pobre marzo al abierto. Gracias.